Tenemos una combinación de ilusiones de imposibilidades. La magia es eso. La magia es la ilusión de que un imposible es posible. Partamos ahora de un ejemplo, ¿no? Un mago toma un mazo de cartas, lo mezcla, le pide a un espectador que saque una carta, que la memorice y que la guarde. Y el mago busca la carta y la encuentra. Es una magia por todos conocida, seas mago, seas maga, no seas mago. ¿Alguna vez viste un mago? ¿Alguna vez te hicieron magia? Estaba sentado, vino un mago. No vino un mago, lo viste por televisión, lo viste en las redes sociales. ¿Alguna vez lo viste? Si no lo viste, lo hiciste. Ahora, ¿qué sentido tiene eso que estamos haciendo? A ver, yo tengo un mazo de cartas que elijo o pido que saque una carta para volverla a guardar, para volverla a encontrar. ¿Por qué haría eso? Pensemos en el pensamiento infantil. ¿Por qué alguien haría una cosa así? ¿Por qué alguien haría algo para deshacerlo, para volverlo a hacer? Salvo que esté jugando él mismo en una libertad de movimiento expresiva y autorreferencial de darse placer a sí mismo cuando juega con algo. Es como el nene. El otro día estaba en un lugar comiendo y había unos juegos para niños y había como un gabinete, una cocinita. El nene abría la puerta y la puerta se cerraba sola. El nene la abría y la puerta se cerraba sola. Estuvo como cinco minutos haciendo eso. Solo se divertía el nene en un juego autorreferencial donde él jugaba a abrir la puerta y la puerta se cerraba. Yo lo miraba y yo decía, a mí no me divierte, pero a él lo divierte. Pero a mí no me divierte. Me interesó porque quería entender qué estaba pasando. Pero al nene sí le gustaba. Porque es un juego autorreferencial. ¿Qué quiere decir eso? Que lo hacía el nene en virtud de él y su puerta y lo que le pasaba a la puerta y a él. El mago habitualmente hace eso, pero para con los demás. Hace un juego autorreferencial y solo puede ser explicado de una sola manera. ¿Por qué el mago tendría un mazo de cártalos, mezclaría? Daría a elegir una carta, que la memoricen, que la guarden para él, volver a sacarla después. ¿Por qué lo haría si no es solamente porque puede? Es porque puede. ¿Qué quiere decir porque puede? Porque él sabe hacerlo. Entonces, está buenísimo. Yo aprendí una manera de dar a elegir una carta y crearte la ilusión de que un imposible es posible. ¿Qué quiere decir? Es decir, un mazo mezclado, un mazo cortado. Voy a elegir una carta, el espectador la mira, la memoriza y la pierde. Yo encontré la manera de hacer posibles e imposibles. ¿Qué quiere decir? Que una vez que mezclé el mazo, que alguien eligió la carta, que alguien la guardó y se perdió y se volvió a mezclar, es imposible que encuentre la carta. Es imposible, estamos de acuerdo, es imposible. O sea, elegíte la carta que quisiste, sí, te la llevaste, la memoriza, sí, la guardaste, vos mismo la guardaste, sí, vos mismo mezclaste, sí, es imposible, es imposible. Estamos de acuerdo que es imposible, es imposible. Pero yo puedo encontrarla. ¿Y por qué lo harías? Porque se puede. Porque se puede, porque está estudiado. Porque esto es un arte que tiene sus reglas propias, sus herramientas, y sobre todo tiene su técnica. Y a eso vamos. Aprendemos, los magos, las magas técnicas, y ponemos en práctica técnicas. Es como que yo te diga, mirá, voy a hacer arte, esta técnica es el punticismo, mirá. ¿Te gusta el punticismo? ¿Te gusta el punticismo? Mirá, tengo el punticismo, mirá. ¿Viste el punticismo? Mirá. ¿Qué dibujé? Nada. Puntitos. ¿Y qué hiciste? Nada. Entonces, no hiciste arte. Me mostraste una técnica, me mostraste una técnica. Toco la armónica. ¿Escuchaste el bending? ¿Escuchaste el bending? ¿Todo de vuelta? ¿Escuchaste? Sí. Me sale genial, sí. ¿Y qué hiciste? Bending. El que no sabe qué es bending, googlea. ¿Pero qué hiciste? Bending. ¿Y eso? Mostraste una técnica. Pero es una técnica. Es una técnica. No emociona. En verdad estamos hablando de la monoemoción. En el caso de la magia. ¿Qué es la monoemoción? Es el asombro. ¿No? Un asombro que se da ante lo grandioso de un imposible. ¿Está mal? No. Está muy bueno. Porque esa es la materia de trabajo de los magos, de las magas. En la monoemoción, que es el asombro ante un imposible. ¿Y está mal? Lo vuelvo a decir. No. Está bien. Pero de verdad está bien. No. Escúchame. Mírame. Está bien. Está bueno. De eso trabajamos los magos. De la ilusión de un imposible posible. Está muy bien. ¿Se puede hacer más? Claro, claro, claro. Ese es el tema. Sí se puede hacer más. ¿Cómo sería eso? Bien. Te voy a partir ahora por otro lado, ¿no? ¿Qué es la verdadera magia? La verdadera magia sucede cuando nacemos. Ahí es cuando viene la primera magia. Magia no es algo que atenta contra la ley de la luz. Está buenísimo eso. Magia es todo imposible que... Magia... No. No. Hay algo más primitivo que todo eso. La magia sucede cuando tenemos minutos de vida. En la historia de la humanidad sucedió y sigue sucediendo hasta nuestros días. Que es lo que crea el pensamiento mágico en la mente. No en mi mente. No en la tuda. En la de todos, en la de todas las mentes. Ese pensamiento mágico es necesario y existe. Y gracias a que existe ese pensamiento mágico, los magos de la magia podemos hacer magia. Sucede cuando... Cuando nacemos y tenemos hambre. Ese es el primer pensamiento mágico. Los bebés, las bebés nacen y quieren teta. ¿Y qué tienen? Teta. Quieren tomar la leche, tienen hambre. ¿Qué le da la mamá? La teta. Y toman la leche. Ese es el primer pensamiento mágico. ¿Por qué es un pensamiento mágico? Porque la magia es la satisfacción inmediata del deseo. Esa es la verdadera magia. ¿Qué quiere decir eso? Te lo voy a explicar ahora en la otra punta de la vida donde estás parado vos. ¿Te gustaría si vivís en Perú? ¿Te gustaría si vivís en Colombia, en Venezuela, en México, en República Dominicana? ¿Te gustaría si vivís en Chile, en Argentina, en Uruguay? Que yo te diga, ¿te gustaría estar ahora mismo en la costa del Mediterráneo, en la playa, al sol, un trago, mirando el mar calentito? Calentito no, calentito, tranquilo. ¿Te gustaría? Magia, sí. Magia, estás. Eso es magia. ¿Qué quiere decir? Imaginarse un deseo y satisfacerlo inmediatamente. Esa es la verdadera magia. Esa es la verdadera magia. No importa a qué edad de la vida sucede, si apenas nacés tenés hambre, necesitas comer, te aparece algo que no sabes qué es, que te alimenta y que te da placer y felicidad y te quedas dormido. A esa edad la magia es eso. A tu edad la magia es aparecer en la costa del Mediterráneo tomándole un calentito mirando el mar. Eso es magia. La satisfacción inmediata del deseo. Entonces, hay dos lugares para pararse. Nos vamos a parar en un lugar donde hacer magia porque puedo, para demostrar que yo hago magia. ¿Por qué? Porque puedo o vamos a trabajar para el público en satisfacer un deseo de la gente. La magia tiene que llegar para satisfacer un deseo. La magia tiene que llegar para encontrar una solución. Si vos estás con el agua que te estás perdiendo en el baño y te estás perdiendo agua en el baño y vienes, estás perdiendo agua, tenés que solucionar esto, se te cae el agua, se te está inundando el baño. ¡Oh, sí! Mirá, no pierde más. No está buenísimo. ¿No es eso la magia? Entonces, ¿cómo tenemos que plantearlo? Tenemos que encontrar un problema para que la magia sea la solución. Dejar de hacer magia porque puedo. La magia no está primera y le encuentro una forma para justificar mi magia. Se nota, se nota que hay una magia que vos querés mostrar porque la compraste y te salió mucha plata y la querés justificar. Porque la viste en manos de otro y decís, uy, yo quiero hacer eso también. Porque tu ego también te dice, y yo quiero hacer lo que hace el otro. También podés querer hacerla porque de verdad tu ego te lleva a pensar que haciendo esa magia vas a ser alguien muy importante. ¿Por qué? Porque está mostrando una gran imposibilidad en tus propias manos. Todos motivos que son conducentes únicamente en un pensamiento infantil como el del nele, que cierra una puerta, abre una puerta, hace una puerta, en un juego autorreferencial. ¿Para qué? Para que te aplaudan. ¿Para qué lo vas a hacer? Para demostrar tu poder. ¿Qué poder? Que sos mago y que sabés, que tenés un conocimiento, tenés una técnica que aprendiste. Dale, es una posibilidad. ¿Está mal? No, está muy bien. Yo lo hago. Yo lo hago. Si me vas a criticar, críticame ya, pero es que te voy a decir que sí, yo lo hago. Yo también lo hago. Y sí, todos estamos haciendo esto un poquito porque necesitamos cariño, necesitamos amor, necesitamos que nos abracen, necesitamos que nos aplaudan, necesitamos que nos digan que somos genios, grosos, qué increíble tu trabajo. Y además dinero, eso también está bueno. No digo que no, todo, yo también. Si me vas a criticar, hácelo ahora, así ya podemos avanzar. Dale, déjenmelo. Listo, bonito. Entonces, ya me lo dijiste, te espero. Ah, vos también. ¿Ya está? Bien. Ahora, ¿lo hacemos para una cuestión autorreferencial o lo hacemos para solucionar un problema? La magia debe venir para solucionar un problema. Si hay una necesidad y se soluciona por medios técnicos y claros, no es magia. Llamé a un plomero, vino, rompió la pared y arregló el caño. Ahora, si yo chasqueo los dedos, no agoté jamás, es magia. Entonces, la magia debería llegar para solucionar un problema, no para construir otro. ¿Cómo lo hace? Porque ahí nace ese pensamiento que tanto digamos los magos. Y el espectador no para decir, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? No, y algunos hasta pueden saber cómo se hace porque lo vieron en alguna parte. Y nosotros estamos locos con eso. Como, ah, pero entonces, ¿ya sabe cómo lo hago? ¿Porque lo vio? Sí, porque nosotros estamos planteando lo que decimos un puzzle, un acertijo, un desafío. Estamos mostrando que tenemos más poder y el otro no quiere que tengamos más poder. ¿En qué termina? En una lucha de poderes. Es eso lo que terminamos. En una lucha de poderes. ¿Lo hago esto porque puedo? Y el espectador dice, yo te lo puedo descifrar ese acertijo. No te lo puedo descubrir. O te puede decir, yo lo descubrí. O te puede volver dentro de un mes. Lo googleé y lo descubrí. Y terminás en una lucha de poderes que poco tiene de artístico. La otra posibilidad es que pienses problemas. Y la magia llega para solucionar esos problemas. En la medida que esos problemas tengan que ver con la vida de la gente, en la medida que esos problemas tengan que ver con la vida de los niños, o que tenga que ver con la vida de ese grupo de médicos que te contrataron para ese comité, en la medida que tenga que ver con ese grupo de maestras que te contrataron para darle herramientas de lo que puede suceder en el aula. En la medida que tus problemas se están relacionados con la vida real del entorno del público al cual vos te vas a referir. En la medida que encuentres los problemas de esas situaciones. Entonces, mientras vos puedas utilizar lo que aprendiste con esta idea de que la magia es el arte de encontrar ilusiones de imposibles posibles, vas a estar trabajando desde el lenguaje de la magia que va a llegar para solucionar esos problemas. Lo cual a la gente le va a causar ese asombro que tanto te gusta, vas a encontrar en las caras de ellos esa sorpresa que es lo que tanto nos gusta a los magos, pero además esa emoción que ellos van a sentir de, esa emoción de sentir que algo que les estaba pasando tuvo una posible solución. Tal vez desde un imposible, pero esa es la tarea del arte, es crear en la literatura universos imposibles, es la función de la pintura de crear esos universos imposibles, es la función de la música de crear esos universos imposibles. Nos juntamos todos ahí, todas las artes se juntan en crear esos universos imposibles. Nada más que nuestra materia de trabajo es el imposible creado como posible, como ilusión, que llega para solucionar el problema. A partir de esto se pueden trabajar muchísimas cosas, podemos dar muchísimos ejemplos, pero fíjense las dos situaciones. En una está planteado como la situación de poder y desafío, y en la otra el mago se ubica dentro del grupo, tal vez como alguien que tiene ese conocimiento, como los viejos brujos, los viejos chamanes, que estaban en su grupo, que pertenecían a su pueblo, que pertenecían a su civilización, y que desde ahí adentro trabajaban para hacerle un poquito más feliz la vida de la gente de esa sociedad.